Saldrá la película de Venom 2, habrá carnicería, así que vamos a hacer estos dos Q-Bees de Venom y Carnage, totalmente recomendados, así que vamos a hacerlos. Como sabrán, va a salir o ya salió la película de Venom 2, así que vamos a hacer estos Q-Bees que la verdad están muy geniales, bien, están súper recomendados. Abajo en la descripción les dejo las plantillas y mi server de Discord, eso no tiene nada que ver, pero vayan a mi server. Ya saben cómo recortar los Q-Bees, recortamos también las partes como blancas que se ven y lo doblamos. En la de Carnage también hay que recortar sus como picos o no sé qué sean, lo doblamos, lo pegamos y ya nos quedan estos increíbles Q-Bees que la verdad son mis favoritos de todos los que he hecho, simplemente geniales. Además, recuerden que estos Q-Bees es una serie en el canal que quiero expandir mucho, espero que les haya gustado, recuerden darle like y suscribirse. Yo soy Ceblas del Polo Norte, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!